...de esa institución, dentro de esa subcultura que es como una sociedad en chiquito. Entonces, una vez que eso sucede, la persona ya recupera, bueno, en realidad no recupera, sino construye una nueva identidad. Y esa identidad es lo que lo va a denotar en el centro penitenciario. Hay personas que a su privación de libertad pueden erigirse como líderes de un grupo o pueden empezar a tener luchas por espacios de poder. Entonces, en función a eso, es que ese lugar que ocupan va a constituir su nuevo lugar en la sociedad carcelaria, en la sociedad penitenciaria. Y esa asimilación tiene que darse en menor o mayor grado de acuerdo a las normas, a los usos, a las costumbres de la cultura general de ese centro penitenciario. Tal como lo decía Klemer, tiene que asimilarse a esa subcultura a partir de la adopción de sus usos propios, de sus costumbres desarrolladas por el paso del tiempo y las normas internas que tienen al interior de esa subcultura carcelaria. Y esa propia asimilación a esa subcultura, lo interesante es que tiene que ver también con las personas que prestan sus servicios, que son los funcionarios públicos, incluyendo a la policía y a los civiles, que también se someten a esa institución total asimilando normas, usos, costumbres, para poder hacer que funcione toda esa institución. De esta perspectiva, me gustaría mucho comentarles que la función penitenciaria desde el funcionario público debe requerir también de una selección minuciosa de estas personas, porque no todas las personas están preparadas para trabajar con privados de libertad. Entonces, en la experiencia de trabajo he tenido casos en los que, por ejemplo, personal, penitenciario, civil y algunos uniformados han mantenido una relación con los privados de libertad. Entonces, es como romper una función que uno cumple e inscribirse de manera personal. Sí, dígame. ¿Profesora? Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, mi nombre es Violeta. Bueno, yo tengo entendido, obviamente, que en otros sistemas de, bueno, en otro tipo de instituciones, obviamente es incluso una política dentro del lugar no involucrarse con el usuario, digamos, del que está siendo atendido. Obviamente que en un sistema penitenciario es mucho más, debiera ser mucho más sancionado, por supuesto que hay, de cierta manera, ciertos beneficios que podría ser otorgado al usuario, en este caso al interno, siendo que es una persona de orden, digamos, de seguridad la que está siendo la pareja de esa persona, ¿no? Así es. Pero yo creo que más que sancionado, esto debería de ser controlado, porque la sanción genera resistencia en algún momento, con lo cual el control es mucho mejor. Y cómo controlar, fundamentalmente, pues la selección de personal, aquí es uno de los aspectos más importantes. Seleccionar al personal que va a comprender que las personas privadas de libertad están ahí, porque han, lo que mencionábamos la anterior semana, han roto un pacto social. Han roto el pacto social que nosotros tenemos. Y han irrumpido en la normativa que corresponde a cada país, y por eso están cumpliendo una pena privativa de libertad, como una sanción a esa ruptura. Entonces, estas personas ahí dentro desarrollan como parte de su proceso de adaptación, desarrollan estrategias en las que, en el fondo, ya no les interesa qué más pueden perder, dicen ellos. Ya no les interesa pensar en un futuro, nada, sino dicen, ¿qué más puedo perder? Yo ya estoy en la cárcel. Inclusive ya han adoptado el lenguaje que se utiliza dentro del centro penitenciario. Pero, de todas maneras, yo creo que habría que controlar y hacer un sistema de funciones y de reglamento al cual se debe sujetar el personal que va a trabajar en una institución penitenciaria. Porque tampoco como psicólogos nos podemos olvidar que son seres humanos ahí dentro. Son seres humanos con otros seres humanos que comparten un espacio cerrado. Y ese espacio cerrado y limitado es lo que puede producir cohesión dentro de un grupo o con personas. Así que es una situación muy especial de análisis. Complicado. Complicadísimo. Pero es real. La teoría lo aguanta todo, pero ya trabajando en un centro penitenciario, uno se da cuenta que realmente cómo podemos hacer que el funcionario público, policía, señores profesionales del equipo técnico, cómo pueden conseguir una vinculación, pues quizás llamarla, con límites, para no pasar a mantener una relación que va a hacer que pierda su objetividad y su profesionalidad. Bueno, en función a esto que habíamos hablado, vamos a pasar a una temática que se llama proceso de prisionización. El proceso de prisionización es el proceso de adaptación al sistema penitenciario, al sistema carcelario que tiene esa persona. Bueno, técnicamente se lo llama proceso de prisionización. Y ese proceso de prisionización por algunos autores como Marco Marchiori, por ejemplo, está siendo llamado la enfermedad de los barrotes. ¿Por qué? Porque el proceso de prisionización implica que va a asimilar de tal manera la vivencia en el centro penitenciario que puede perder habilidades sociales para moverse en libertad. Entonces, vamos a ver, como ustedes pueden observar, que la persona ingresa con una personalidad previa. Esa personalidad previa pierde contacto exterior con el mundo exterior. Al perder ese contacto con el mundo exterior, empieza a asimilar cosas propias de la subcultura. Por ejemplo, ya habíamos mencionado costumbres, un nuevo lenguaje, aprende a ver quiénes son los que mandan, son los jefes, digamos, al interior de ese centro penitenciario. Y eso se vuelve como un factor universal para su sobrevivencia. En ese momento se habrá dado el proceso de prisionización, donde la influencia de esa subcultura, la dependencia institucional, hace que estas personas se prisionicen, se adapten al centro penitenciario de tal manera que construyen una identidad. Y esa identidad se va a dar en el momento en que esta persona se llegue a una integración total. Y esa integración total es empezar a ver que los códigos propios de esa subcultura, como la aceptación ciega a los códigos, la asociación a un grupo primario para defenderse, son muy importantes. Y Alberto Vuela Casals, un español psiquiatra que trabajaba mucho con esta parte penitenciaria, decía en un estudio que realizó, de que inclusive la prisionización puede ser parte de un cambio también en el comportamiento sexual. Que las personas que, estando en libertad, viviendo en una sociedad, no tenían conductas, por ejemplo, de tipo homosexual, las puedan desarrollar dentro del centro penitenciario. Por otra parte, otro comportamiento que, entre comillas, se normaliza, son los juegos de azar, los pasatiempos repetitivos, los pasatiempos físicos, de ejercicios físicos. Entonces, se va modificando y se va integrando esta persona a un modo de subsistencia personal. Desde esa perspectiva, la prisionización se puede dar bajo una adaptación positiva cuando es como aprendizaje. La prisionización como aprendizaje implica que la persona se ha adaptado, ha asimilado las pautas de comportamiento propios de ese centro penitenciario. Un aspecto importante que se ha visto en el estudio de casi la totalidad de los centros penitenciarios es que debe asimilar la palabra silencio. Dentro de los privados de libertad, el silencio es la clave de subsistencia. Por ejemplo, ocurre un hecho de golpizas, de robos. Entonces, preguntan a los próximos, ¿qué sucedió? No sé, yo no he visto. ¿Qué pasó? No lo sé, no he visto. ¿Sabes quién ha podido ver? No, yo no sé nada. ¿Quién te comentó que pasó algo? No, nadie, no sé, no sé. Entonces, van desarrollando este código del silencio que les permite una supervivencia también. Otro aspecto que van desarrollando también es el acatar y el aceptar. El acatar lo que les dicen que tienen que hacer y el aceptar lo que les toca. Y esto sucede tanto dentro de nuestro país como fuera del país. El acatar y aceptar muchos aspectos de usos, costumbres, normas, etcétera, depende de los jefes llamados aquí gilacatas o los representantes que actualmente se llaman, ¿no? Los representantes de cada núcleo, de cada área, de cada lugar. Y en inglés, exactamente cumpliendo la misma función, se los llama los jefes. La presionización como aprendizaje también implica que las personas puedan volverse algo indiferentes afectivamente. ¿Por qué? Porque la indiferencia afectiva es como un mecanismo de defensa que no les va a permitir analizar la realidad que están viviendo. Están privados de libertad. Entonces, esa indiferencia afectiva hace que de alguna manera se aíslen. Pero en ese aislamiento lo que están ellos trabajando es su propia seguridad, su propia autoconservación. Y esa autoconservación hace que las personas permanezcan vivas o permanezcan seguras. Ese es lo duro que sucede en un centro penitenciario. Por otra parte, de acuerdo a estudios también, lo que se ha visto es que existe una sustitución de valores. Si bien cuando estaban en libertad estas personas, tenían una escala de valores, al ingresar al centro penitenciario, esta escala de valores puede sufrir, casi siempre sufre cambios. Se sustituyen. Por ejemplo, si aquí en la sociedad es un valor respetar, por ejemplo, a la familia, probablemente en la cárcel, en el centro penitenciario, no sea tan importante el respeto a la familia como el respeto que le debes tener al Gilacata, al representante de tu núcleo, de tu sector. Entonces, el valor familia pasa a un segundo plano y empieza a tomar un primer plano a aquella persona de la cual van a defender. Otro aspecto importante también que se ha visto es que cuando las personas salen al cumplimiento de sus audiencias o tienen la interacción con los jueces fiscales, dependiendo de cuál es su situación jurídica, inclusive con sus propios abogados de defensa, tienden a desarrollar un victimismo. Y ese victimismo les hace pensar a ellos que los van a hacer ver mucho mejor frente a estas personas que he citado, jueces fiscales, su propio abogado. O van a desarrollar algo compasivo. Pobrecito, este señor, ¿qué le ha pasado esto? Por ejemplo, pobrecito, mi cliente, ahí adentro está solito, cosas así. Entonces, esa capacidad histriónica que han desarrollado para victimizarse puede llegar inclusive a la simulación. Y la simulación implica que pueden mostrarse peor de lo que en realidad están. Si ellos están teniendo algún tipo de conflicto con el desarrollo de esa capacidad para victimizarse, que en algún momento dijeron que puede ser hasta histriónica, están simulando, simulando situaciones, simulando sentimientos, que hace que la persona se victimice frente a otras y consiga un beneficio secundario, pues, puede ser que los que se compadezcan de ellos, que los consideren más. La otra polaridad que tiene la prisionización, que es cuando no se adapta, se denomina la prisionización como deterioro. La prisionización como deterioro tiene sus, tiene la emergencia, emergen cierto tipo de trastornos o síntomas o síndromes que van a desarrollar a partir de esa expresión clínica. Por ejemplo, el síndrome de Gáncer. El síndrome de Gáncer es un tipo de síndrome que hace que era muy parecido al estado crepuscular, donde la persona pierde cierto contacto con la sociedad carcelaria, pero con fines de protección. Se protege permaneciendo en ese estado más o menos parecido al crepuscular, donde evade toda su realidad, sin ingresar a un proceso de alucinaciones, ilusiones. Esta vive en un estado en el que está evadiendo el contacto, inclusive con personas. Esto les puede suceder unos dos meses después de que ingresa, desde el ingreso hasta unos dos meses. Sí, como un mecanismo de defensa propiamente. Sí, así es, Gustavo. Otra forma de prisionización como deterioro es la pseudodemencia carcelaria. Esta pseudodemencia carcelaria fue estudiada cerca a los años 20, 30, 40, y por eso, por el parecido y porque pensaban que su ubicación estaba en la zona de Wernick, en principio se le ha denominado la demencia pseudocarcelaria de Wernick, porque pensaban en su ubicación, pensaban en el autor, Wernick, pero en realidad es una demencia que en la actualidad podríamos llamarla carcelaria porque solamente emerge cuando la persona ha sido privada de libertad. Y ahí esta pseudodemencia es como una demencia, como una demencia en la que no hay, o sea, se pierden ciertas facultades. Y esto puede ser circunstancial hasta que el proceso de adaptación se dé, o puede ser permanente si la persona no ha podido desarrollar ciertas capacidades de adaptación. Sí, tiene que ver con la orientación, tiene que ver con la capacidad de socializarse, tiene que ver con la capacidad de estar presente en tiempo, espacio y persona, estar muy presente en su orientación temporal, autopsíquica y alopsíquica, que llamamos. Es verdad, a los que están opinando, se da a ese nivel. Otro deterioro, pastorno que puede aparecer es el síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen, sí, el INSIGHT, el síndrome de Munchausen por poderes, que se llama. Se ha visto que en las personas privadas de libertad, el síndrome de Munchausen por poderes lo pueden hacer con un compañero que es próximo a ellos, pero lo que en realidad persiguen es la atención a ellos mismos, tal como lo dice el síndrome de Munchausen. Con respecto a los estudios de simulación, se ha podido ver que las personas que están dentro del sistema penitenciario tienen ciertas características más específicas que la simulación que se da en un cuadro que se puede presentar fuera del centro penitenciario. A veces nos llegan casos de personas que se quieren mostrar mejor de lo que están o que se quieren mostrar peor de lo que están en realidad. Entonces, la diferencia va a estar dada en que la persona privada de libertad va a comenzar a simular y lo que deberíamos de estar atentos es en la estabilidad y la continuidad de ese cuadro clínico. Ese cuadro clínico es estable, es continuo en el tiempo y responde la etiología y los síntomas, responden a ese cuadro que esa persona dice que tiene y ahí vamos a hacer nuestra correlación entre la simulación o la disimulación. Por otra parte, cuando nosotros realizamos la entrevista, la entrevista a esta persona podemos observar gran número de respuestas evasivas, gran número de respuestas incompletas que van desde sí, no, lo que usted dice. Usted, por ejemplo, en casos de depresión, usted se está alimentando correctamente, no, porque ya sabe que eso es parte del cuadro. Y un aspecto importante es que a pesar de que uno está interviniendo en cada uno de los síntomas o en lo que dice tener esta persona y en algunos casos hay coordinación con psiquiatría para medicar, vamos a notar que existe gran resistencia al cambio, al tratamiento. No nos logramos explicar del todo por qué esta persona, a pesar de ser medicada, a pesar de estar en un proceso terapéutico, no llega a tener resultados. Es porque probablemente nunca tuvo nada, simuló o disimuló y hay confusión con su sintomatología y la enfermedad que dice tener. Continuando con la prisionización como deterioro en cuanto a lo que significa la expresión cognitiva, conductual y afectiva, la pérdida de libertad y el estado de soledad con el que la persona se encuentra al ingreso al centro privativo de libertad hace que se aísle. Se aísle y permanezca cerrado o en su habitación o en el mismo patio común, en un rincón, que no quiera conversar con otros privados de libertad, que sea más un observador que un participante, que hasta cierto punto rechace la proximidad de los otros compañeros. Y esto se ha visto que es frecuente, especialmente cuando la interrupción de las relaciones interpersonales con las personas significativas, ha sido un golpe emocional muy fuerte para la persona. Entonces tiende a aislarse, empieza a desarrollar un miedo muy grande porque piensa que no va a sintonizar, que no va a poderse adaptar, que no va a poder acostumbrarse, como llamamos, al medio del centro penitenciario. Entonces esa dificultad para sintonizar hace que pueda entrar en un proceso de deterioro a través del aislamiento. Otro aspecto es que empieza a ver consigo mismo cuál es su capacidad de frustración. No es que ellos analicen teóricamente y técnicamente, pero su frustración se ve enfrentada con una realidad que él no puede manejar y esto puede hacer que desarrolle conductas agresivas, hasta violentas, pero nuevamente como un mecanismo de defensa. Me defiendo de ese ambiente hostil, de ese ambiente que yo percibo todavía hostil. Porque su necesidad de sobrevivir hace que es mejor que, por ejemplo, en el caso de la frustración, es mejor que yo ataque, como decía uno de sus compañeros, a que me ataquen a mí. Entonces la frustración hace que se vuelva un tanto agresivo. Y por otra parte también el aislamiento, a que me ataquen a estar en contacto con estas personas. Yo prefiero, pues, ocultar, no salir, no salir de mi encierro. Prefiero mantenerme en un ensimismamiento que me va a proteger de los demás. Entonces, esa frisionización como deterioro en tanto expresión cognitiva y conductual es una de las que más se ve. Si no se la trata o si no logra salir de eso, la persona se va deteriorando más. Pero hay instantes en el que la necesidad de sobrevivencia hace que este deterioro pare y se integre, se adapte. Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, porque vamos a pasar a otro punto. Doctora, buenas noches. Le habla Gustavo. Buenas noches, Gustavo. Dígame. Doctora, algo interesante que usted está manifestando sobre lo que es la adaptación es la adaptación de grupos. Yo he tenido la oportunidad en algunos casos de poder ingresar a la cárcel de San Pedro, Chanchocoro, Calahuma. Y muchas personas se integran a los grupos, buscan similitudes para poderse adaptar, ya sea un grupo de madres, un grupo de personas que sean acusadas con cierta tipología para así establecer lazos, ¿no? Y eso se puede ver también en algunas películas, en otros países, para poder tener una defensa contra otros mismos grupos. Entonces, eso es un pequeño aporte. Ahí se puede reflejar el idioma, las características, las pandillas, incluso dentro de las mismas cárceles o dentro de las mismas tipologías de delitos. Pero, sin embargo, los rasgos de personalidad, como usted manifiesta, se van, no transformando, sino se van adaptando. Entonces, ya, qué sé yo, entra un neurótico, pues ya ahí más o menos trata de poder ser más óptimo, ¿no? O sea, ya se vuelve un... ya refleja lo más oscuro de él, ¿no? Eso es lo que he podido apreciar. Claro. Es lo contrario. He tenido yo una oportunidad de ver una película, no me acuerdo el nombre, eso estaba tratando de ver. Eso era un experimento, un grupo, un grupo control, y otro era un grupo experimental. Entonces, el... Te estoy perdiendo. El cambio de roles. El cambio de roles. Ay, ay, ay. Este es el experimento que han realizado en una universidad, ¿no? En el que, en el que han realizado un grupo de personas... Policías. Y otro, para que sean los privados de libertad. Se ha visto cómo trabaja los roles, cómo trabaja la coesía. Eso en sí es una película humana, basada en un momento real. Si conseguimos la película, podría ser interesante que la podamos ver. Pero al finalizar la clase, yo les recomendaré dos películas. Una en particular, que me interesaría que vean, para que observemos cómo se da el proceso este de la prisionización, ¿no? Como puede... Claro, bueno. Gracias a usted por comprender. Creo que lo he interrumpido, Gustavo. Pero muy interesante su aporte. Porque esa parte práctica que nosotros vamos desarrollando en el quehacer, en la labor del trabajo a diario, hace que comprendamos mejor la teoría. Algo que me pareció muy interesante que usted mencionó, es que se van cohesionando a quién se parece a mí. Yo me identifico con las personas que se parecen a mí. Entonces, ahí van encontrándose, pues, personas que han cometido actos delictivos de delitos sexuales, o de delitos contra las personas, homicidios, asesinatos, etcétera. Se van cohesionando a veces en función del delito que han cometido. Más yo pude observar esa situación en los centros penitenciarios, que se cohesionan más por el delito que han cometido, más que por la afinidad que tienen como personas. Aunque en pocos casos sí se dan por afinidades, no tanto así por delitos. Eso tiene sus pros y sus contras, porque cuando su afinidad se da por la comisión del acto delictivo, es como que comparten, ¿no? ¿Tú qué hiciste? Ah, yo he matado. Ah, ¿cómo has matado? ¿Cómo le has matado a esa persona? Ah, no, yo le he ahorcado así, yo le he hecho así. Entonces, es como si iniciaran un proceso de aprendizaje con respecto a lo que ha sido su delito. Y ahí se inicia algo que se denomina la carrera delictiva, que veremos un poquito más adelante. Pero, ojo, tengo una duda. Por favor. Sí, sí, la escucho, la escucho. Díganme. Viendo el tema de la, digamos, pertinencia de contratar personas, obviamente, idóneas para el cargo del tema del sistema, principalmente, digamos, del sistema penitenciario, psicólogo, o también los policías que están ahí adentro, ¿existe, digamos, estandarizado un dispositivo para evaluar a las personas que trabajan en un sistema penitenciario? Tal vez no en Bolivia, pero en algún otro lado existirá una, digamos, batería más concreta que sean justamente para personas que trabajan con internos? Porque, le digo esto porque yo, en Arica, vivo en Arica y ahí en el sistema penitenciario es diferente, es, ¿cómo se llaman? Los psicólogos que trabajan para la selección son personas externas. Entonces, obviamente, esto es privado, no, nadie sabe hasta el momento, digamos, qué test le van a aplicar para ingresar al sistema penitenciario. Sí, con respecto a eso, pues, la experiencia en nuestro país, en Bolivia, no es así. No existe una selección de personal para trabajar con privados de libertad, cosa que considero muy importante por lo que hablábamos antes, ¿no?, que se pueden establecer vínculos que no son sanos. Y aquí en Bolivia no se hace, pero fuera, sí, existe una evaluación, bueno, es una evaluación fundamentalmente de personalidad, que antes de lo que yo conocía de España se utilizaba el MMPI-2, se podía utilizar el brochure, que permitían tener una valoración de la persona que iba a trabajar con las personas privadas de libertad. Pero en nuestro país no se hace. A lo que sí se ha llegado, y es un aporte que de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte se está realizando, es con el personal policial. La dinámica de la policía es interesante porque antes se los destinaba, y estabas destinado a penitenciaría. Y nadie quería ir a estos destinos porque son sumamente peligrosos, pero de un tiempo a esta parte se está creando una formación en sistemas penitenciarios para funcionarios policiales, donde sí se toca mucho, uno, la psicología de las personas, o sea, de la personalidad, y se hace un análisis con los trastornos de personalidad. Se toca mucho aspectos como el desarrollo de conductas asertivas, por lo menos hasta donde yo pude trabajar en esa parte de la capacitación, realizando un diplomado para los policías, y se les enseñaba muchas técnicas de resolución de conflictos que no sean violentos, digamos, utilizando la parte física. Ah, ya. Pero en otros países habría que ver si están manejando algún tipo que yo creo que tiene que tener de base pruebas de personalidad, pruebas de resolución de conflictos, y para mí fundamentalmente la base es la personalidad, el tipo de personalidad que tenga cada uno de los postulantes o de las personas que trabajan en centros penitenciarios va a ser fundamental. Una persona equilibrada, evidentemente todos tenemos rasgos de algún tipo de personalidad, pero pues, ¿cuán equilibrado, cuánta capacidad de flexibilidad tengo para la resolución de conflictos? Bueno, si no hay más comentarios, vamos a avanzar un poquito más. Buenas noches. Una consulta respecto a lo que estaba comentando. ¿Cuál sería el perfil de personalidad para asumir estos cargos así en el sistema penitenciario? Bueno, en realidad no se ha trabajado ningún tipo de perfil ideal que pueda aplicarse para los centros penitenciarios, pero yo creo que es fundamental que sea una persona que tenga la capacidad para no perder la perspectiva de que él trabaja con personas que han cometido un acto delictivo, que han cometido, que han roto ese pacto social, que han infligido la ley. Entonces, un tipo de personalidad que desarrolle mucho este aspecto, tome conciencia de que no puede vincularse afectivamente con ese tipo de personas en términos de construir una relación. Yo diría hasta cierto punto de, bueno, Gustavo decía que si hablamos de estructuras de personalidad, fundamentalmente de acuerdo a lo que rige el DSM-5, yo me referiría más que a estructuras, a rasgos de personalidad que no sean patrones estables y rígidos que constituyan, pues, un obice para la relación flexible que esta persona pueda tener dentro de, en el trabajo con los privados de libertad. Pero fundamentalmente eso, que tenga la capacidad para resolver problemas, que tenga la capacidad para controlar sus, para controlar sus propios impulsos, porque todo el tiempo, una de las cosas que hace el privado de libertad es arrinconar al funcionario para que el funcionario pierda la paciencia, pierda los papeles y reciba un ataque de él para victimizarse. Ya habíamos visto que a ellos les gusta victimizarse. Entonces, en la medida en que el funcionario sea tan equilibrado, que pueda manejar sus propios impulsos, las personas privadas de libertad no van a tener un margen para el cual se puedan aprovechar también del funcionario. Otro aspecto importante es que no perdamos de vista que nosotros ahí estamos para trabajar con esas personas y no para vincularnos, para trabajar. Y el trabajo implica ciertos niveles éticos también, ¿no? De ética, donde yo sepa mi lugar como profesional y respete al otro como seres humanos, porque ya habíamos mencionado la anterior vez que lo único que pierde en cuanto a derechos fundamentales y derechos y obligaciones, el privado de libertad, es precisamente eso, la libertad de locomoción. Los demás derechos constitucionales y fundamentales deben estar presentes. Con lo cual, pues, el funcionario también debe aprender a respetar a esas personas. Y al mismo tiempo cuidarse, porque no olvidemos que dentro de un centro penitenciario fácilmente pueden haber psicópatas, personalidades psicopáticas que tiendan a manipular todo el proceso de relación en función a sus propias necesidades. Gustavo, sí, tienes toda la razón. Hay que vigilar tanto antecedentes, no podemos permitir que un funcionario público trabaje con antecedentes, teniendo antecedentes criminales, policiales. Y otro aspecto también, cuidar que ningún funcionario, en lo posible y mejor si no hay, ninguno tenga un parentesco ni de primer, segundo grado con ningún privado de libertad. Esos deberían de ser requisitos muy marcados. No parentescos, no presencia de trastornos, porque trabajar con esa población es difícil. Son personas que constantemente quieren probar al otro. ¿Por qué? Porque ahí también se gana el estatus al interior de esa subcultura carcelaria. En la medida, debilitar al personal, ahora tocamos eso. En la medida en que yo tenga un equilibrio y no permita que aquello que me digan o me hagan vaya a traspasar la relación profesional, el personal va a vivir más sano en términos de salud mental. Especialmente en nuestros centros penitenciarios, porque no son como la teoría dice. La teoría menciona que deben estar en un lugar, cada uno debe tener su privacidad, deben haber los servicios higiénicos que llegue a todos y cada uno de ellos. En nuestra realidad no se da así. En nuestra realidad fácilmente cruzamos la línea, porque la proximidad tanto física como de afectiva, digamos, en el término amplio de la afectividad, está muy próxima, muy presente. Los límites, por ejemplo, nosotros en un centro penitenciario nuestro no existe como núcleos en los cuales un funcionario policial, por ejemplo, puede ver qué cosas están haciendo los privados de libertad, pero dentro de una seguridad. En nuestro caso están caminando junto a ellos. Y eso hace que también se dé esa proximidad y eso hay que cuidar mucho. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Este trabajo permanente, ya sea de funcionarios policiales o personal administrativo del régimen penitenciario, podría provocar tal vez un deterioro en la salud mental de estos funcionarios? Porque es el caso de funcionarios policiales que permanecen años en centros penitenciarios y llegan a crear vínculos, lo que usted mencionaba. Yo creo que sí. Yo creo que hay que cuidar la salud mental de los funcionarios porque, quieras o no, también ellos pasan por un proceso de prisionización porque tienen que adaptarse a esa subcultura desde su posición de funcionarios. tienen que trabajar en el caso de los policías, por ejemplo, obedeciendo la orden del superior y a la vez atendiendo a los privados de libertad. Entonces, eso puede un poco, cansa psicológica, psíquicamente existe un cansancio y para eso yo creo que habría que desarrollar medidas diferentes de trabajo. Si rotan los policías, sí, y eso es bueno y malo, rotan de trabajo y se pierde experiencia. Si llega uno nuevo, el nuevo empieza desde abajo y empieza a interiorizarse, empieza ese proceso de prisionización, pero desde el funcionario, empieza a ver qué pasa, cómo se mueve, cómo son esas personas, cómo trabajan mis compañeros. Y ahí se pierde como una secuencia, especialmente con el personal del equipo multidisciplinario. Y eso es lo que creo que hay que cuidar, que es bueno y malo el rote policial. Y con respecto a lo que decías tú, Rubén, sí, la salud mental para mí es fundamental. Entonces, yo creo que de parte de las personas de las cuales depende, o sea, el régimen penitenciario, debería de haber una forma de horarios de trabajo que sean diferentes, diferentes en cuanto a... Diferentes a los comunes, no las ocho horas, sino tal vez ver 24. Y como hace un momentito leía un texto, que si no se contempla esa situación, deberíamos de pensar en que en el centro penitenciario no tendría que trabajarse, por ejemplo, personal de oficina, ocho horas, cuatro, cuatro. Tal vez tener otra forma de trabajo que haga que su estado de salud mental no se vea interrumpido, no se vea afectado. Otro aspecto, y el que más preocupa es el de los policías, porque sabemos que la policía está encargada de la seguridad en perímetros interno, medio y externo. El perímetro interno, que es al que no se tiene mucho acceso, porque ahí sabemos que hay lugares a los cuales la policía no llega, y el perímetro externo a los cuales la policía tiene que más bien ver quiénes ingresan y quién no. A partir de eso, tenemos que ver. O ver que el personal sea diurno y nocturno. Habría que analizar toda esa situación en función al tipo de trabajo específico que desarrollan estas personas. Pero desde mi punto de vista, algo esencial es no descuidar. Y lamentablemente, el personal penitenciario a todo nivel es descuidado. Es desgastante trabajar con personas que están prisionizadas. Que en la mayoría de los casos, o en gran parte de los casos, busca manipular al otro con sus fines, fines propios personales. Patricia, buenas noches. Quisiera hacerte una consulta, pero antes, bueno, una reflexión de repente. Tengo entendido que hace un par de años atrás, el señor Ramiro Llanos, que por entonces era el representante o la autoridad máxima del sistema penitenciario, ha intentado, digamos, impulsar un proyecto destinado a ver todos estos aspectos que nos estás mencionando. Es decir, la salud mental de los operadores del sistema carcelario en todas sus dimensiones, pero también ha intentado ver el tema de los internos mismos. Producto de ello es que se trata de desconcentrar, me imagino... Hola, ¿me escuchás? Te escucho, Marcelito, perfecto. Ha intentado desconcentrarnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de San Pedro, los ha llevado a Patacamaya, si mal no recuerdo. Sin embargo, estos alcances que han sido bien interesantes, no han tenido la profundidad ni la atención necesaria. ¿Estoy equivocado o es que esto está en proceso, en curso? No, lo cierto es que se ha intentado, evidentemente. Ha comenzado esto con una alineación a un tratado internacional en el que se prohíbe la permanencia de niños, niñas y hasta adolescentes en centros penitenciarios de adultos. O sea, tener una convivencia ahí. Sí se ha intentado. Y por esta razón, Llanos, el doctor Ramiro Llanos, ha tenido la idea de desconcentrar y en algún momento se ha pensado hacer en una guardería, creo, de los niños que estaban viviendo junto a sus padres privados de libertad. Pero si mal no recuerdo, creo que hemos comentado la anterior semana de que esto no ha tenido una buena acogida por parte de los privados y privadas de libertad porque no ha habido una buena estructuración. Porque el miedo más grande que tenían los padres, hombres y mujeres, era que cómo iban a ver a sus hijos, cómo iban a tener un contacto. Yo creo que sería saludable tratar de buscar medidas que hagan que estas personas, que estos niños, niñas o adolescentes no vivan junto a sus padres, pero tengan mecanismos de relación que les permitan a los padres estar ciertas horas con esos hijos, que los hijos estén próximos a los padres en términos geográficos. Pero todo eso habría que ver. Es interesante esto, habría que desconcentrar, porque no deja de ser un gran peligro que un niño, niña o adolescente viva en un centro penitenciario de adultos. Porque precisamente por eso es que se ha hecho una distinción, como veíamos en la anterior clase, desde el siglo pasado, de que tenía que haber un centro penitenciario para mujeres, otra para varones y otra para los infractores menores de edad. Eso tiene un fin, ¿no? Eso tiene un fin. Y el fin es fundamentalmente precautelar lo que alguien mencionaba acerca de la salud mental. Yo creo que habría que revisar y volver a abrir esa compuerta de qué se va a hacer con los niños que viven en centros penitenciarios, niños, niños y adolescentes. Doctora, buenas noches. Le habla Lindsay. Buenas noches. Perdón, no escuché tu nombre. Doctora, buenas noches. Soy Lindsay. Lindsay. Sí. Sí. Doctora, tengo una opinión al respecto. Muy de acuerdo con el compañero que me antecedía con Marcelo. Evidentemente, cuando el doctor Llanos entró al régimen penitenciario, entró, pues, como se dice, con patada voladora, porque él tenía excelentes ideas desde mi punto de vista. Sí. Esto de los niños, obviamente, es algo urgente e importante, porque no es posible que ellos continúen dentro de las cárceles. Por otro lado, creo que esto más se maneja por un tema político y también económico. Sabemos, o sea, es un secreto a voces, de que las cárceles es un negociado. Negociado para el gobernador, porque el privado de libertad, para entrar aquí en San Pedro, por ejemplo, le piden tres mil dólares, si no me equivoco, para la celda, si es que quiere estar en posta, que es donde está la gente más o menos, ¿no es cierto? Y si no, se va a cancha, que es un poco menos, y luego hay categorías. ¿Y dónde se supone que va ese dinero? Entonces, obviamente, esto se ha manejado a nivel político y se va a seguir manejando hasta que no cambie nuestro idiocín. Gracias a todo lo volvemos corruptible, todo lo queremos manejar con dinero, y estamos como estamos. Por otro lado, algo que a mí me sorprende mucho es hay un programa en Discovery Channel, sino México, de cárceles extremas. Alguna vez vi de pasada. Donde los privados de libertad del exterior van a ser uniformados. ¿Hola? Sí, sí, escucho. Se los muestra bastante uniformados, el lugar está limpio, ¿no? Les dan lujos, les dan un pequeño espacio, pero limpios, todo está organizado, todo, ¿no es cierto? Alguna vez lo vi de pasar. Casualmente, hace unos dos meses, en ese mismo programa, en cárceles extremas, hicieron el reportaje de la cárcel de San Pedro de aquí. Sí. Pero, Dios mío, yo me he sorprendido de ver, para empezar el hacinamiento, las condiciones donde viven, ahí el policía definitivamente no ingresa, como usted decía. No ingresa, o sea, pasas la rega y, bueno, si sobrevives, bien. Y si no, pues, ni modo. O sea, el control es bastante riguroso en la entrada, pero a la salida nadie controla nada. Entonces, definitivamente hemos sido, yo hago esa comparación entre las cárceles del exterior y nuestras cárceles, hay una diferencia abismal. Abismal. Y eso solo lo vamos a cambiar cuando cambiemos de idiosincrasia. Claro ejemplo, el doctor ya nos fue cambiado porque quiso hacer los cambios y fue removido de su cargo. Entonces, fue político. Gracias, doctor. Esto que ha mencionado la compañera realmente tiene muchas aristas, mucha tela por cortar, porque es verdad, es verdad, si nosotros queremos hacer un cambio real y que se convierta esta institución total como rehesa, nuestra normativa, como un sistema progresivo que permita la reinserción, la rehabilitación y la reintegración, refiriéndonos a los adolescentes, pues sería una maravilla. Pero, ¿cómo podemos nosotros hacer un pequeño cambio desde nuestro trabajo? Es conociendo lo que correctamente se tiene que hacer, correctamente. Y empezar a hacer, empezar a trabajar de manera profesional en el área. Me he quedado leyendo un poco un mensaje de un compañero que habla así de que se doblega a las personas, se manipula, etc. Sí, es una institución total y en este caso el centro penitenciario es una de las instituciones más difíciles de trabajar por las condiciones humanas y de infraestructura que se tiene. Y más, esto se maximiza si analizamos lo que implica el proceso de prisionización. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Aquí le hablas Lourdes Tolín. Lourdes, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, gracias. Estoy bien. referente al tema totalmente acorde a lo que decían mis compañeros que me han antecedido, hablar del sistema, como dice la palabra, es un sistema penitenciario, no solamente involucra a los reos, involucra a los que están inocentemente, los niños, las esposas, los policías que están ahí. Realmente, la defensoría de la niñez y adolescencia se ha quedado chiquita ante todo este sistema. Siento que si están enclausados, se ha quedado chiquita, porque me acuerdo que hace más de 5 o 10 años tal vez atrás han querido intervenir y sacar a los niños porque se han acogido a normativas y todo eso y que han amenazado a justificar, todo, todo, y lo han tenido que dejar. Entonces ahí está la pulseta de quién pisa y quién es más. Y si en los reos nos siguen ganando de la normativa porque si bien existe, pues viene y va y seguimos incumpliendo y seguimos incumpliendo. Todo eso. Ya. Ahora, para crear esas cárceles que dice la compañera que es muy cierto que nosotros nos quedamos pulguitos ante todo el sistema tan gigante, tan ordenado, realmente este es todo un tratado político y económico. Y no va a haber un momento en que las estrategias construyan nuevos sistemas penitenciarios para poder acoger a todo esto. Lo que han hecho ahora el sistema es que está realizando aceptando un gaseo de dos decretes previos, donde se les daba amnistía a mayores de edad, que debían de una cosa o otra. ¿Qué están buscando? Sacar a las personas, sacarlas, sacarlas, sacarlas. Nada más, o sea, no están dando otro, buscaremos leyes de sacarlas, ahora ya lo hemos encontrado leyes de meterlos, ahora otras leyes para sacarlos. Y contra el victorio a lo que hacen, ¿no? Y eso mismo me pongo a pensar para los adultos mayores de 60 años, ya no, que va a tener detención domiciliaria. Ha habido un caso de un viejito de 60 y tantos años que ha violado a una niña de 4 años, a su nieta, de 4 años, se lo ha violado. Y con esto ya se es libre. Otro caso, que ha violado a una chica de una pretensión domiciliaria, el tipo ha ido a su casa, ha salido y le ha matado al padre de la chica que le ha matado. Sí. Bueno, ese es mi aporte licenciada. Gracias. Gracias, Lourdes. Con respecto a lo que tú decías, evidentemente con estos decretos supremos o decretos ley que van elaborando el gobierno, lo único que hace es desconcentrar, despejar los centros privativos de libertad, pero no soluciona el conflicto que es parte de la política criminal, ¿no? La seguridad ciudadana y el control delictivo. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que, bueno, no hay que, quizás las autoridades están perdiendo de vista qué dice la normativa, qué dice la norma que sigue en vigencia 2296, qué dice esa normativa. Y, por otra parte, este, yo creo que una de las, de los óbices más grandes para que el sistema penitenciario funcione es la falta de la infraestructura. La, la infraestructura penitenciaria es tan, tan pobre en nuestro país que no permite que cada privado de libertad tenga un sitio específico para su rehabilitación, su reinserción de tipo social, familiar, etc. Entonces, este, yo creo que el hecho de desconcentrar, de despejar un centro penitenciario va a tener sus, sus riesgos porque, como mencionaba Lourdes, este señor de sesenta y tantos años que abusó sexualmente a una niña de cuatro años, ahí es donde la función de la psicología debe tomar peso porque no es la edad per se la que va, va a controlar el delito. Ahí, vuelvo a ratificar que lo más importante es la personalidad. ¿Qué pasa si este señor tiene una personalidad de tipo, digamos, psicopática? que va, que es muy probable que reincida. Entonces, ahí la intervención de la psicología jurídica y forense desde la perspectiva de la evaluación de la opinión profesional es muy importante. Mañana veremos lo que es el estado de peligrosidad y la carrera delictiva que eso nos va a abrir la puerta a cómo hay que evaluar a estas personas. así que yo me despediría con esto de que sí, el problema de infraestructuras y el problema de los funcionarios de en general el prestar atención a esto del sistema penitenciario es importante porque no estamos midiendo qué tal como nosotros como ciudadanos como personas de este país estamos estamos creciendo la población carcelaria también crece imagínense el hacinamiento terrible que se vive en San Pedro en algún momento va a va a reventar porque no hay donde más hay gente que duerme en el gimnasio hay gente que duerme en entre techos hay gente que debajo de las gradas se construye todas las noches algo algún lugar para dormir y eso es algo que no estamos viendo como como profesionales integrales de la salud ni nosotros ni otros porque eso corresponde a la salud mental de inclusive los privados de libertad que tienen derecho a la salud tienen derecho a la educación tienen muchos derechos todos los derechos en realidad a excepción del de locomoción que ese es el camper y buenas noches tengo entendido que ya el año pasado habían hecho talleres nos han invitado como defensoría en las cuales estábamos viendo las estrategias como bien mencionaban que no es no es bueno digamos que un niño se desarrolle en ese ambiente dentro sí hemos realizado algunas meses de trabajo conjuntamente con la policía con entonces he llegado a una conclusión que se va a trabajar en un proyecto para que los niños que hagan hacer un poco trabajo social tengo entendido que está haciendo una investigación caso por caso para buscar la familia ampliada lo que se quiere y como también si es que hay visitas seguras en los ambientes para las visitas porque dentro de la cárcel no hay un espacio digamos de contra para que puedan evitar las unidades de la cárcel en los ambientes que no hay un espacio entonces ha trabajado en ese proyecto porque de alguna manera a largo plazo me imagino que va a realizar se va a llegar eso muy bien ¿no? ¿no? Sí sí yo creo que se están dando pequeños pasitos pero que habría que sostenerlos en el tiempo porque ya vemos que ante la propuesta por ejemplo del doctor Llanos el doctor Llanos podía ser acogida y viabilizada pero ahora tenemos que trabajar paso a paso en cómo podemos hacer más viable la salida de los niños de los centros penitenciarios más viable la posibilidad de tener lo mejor posible a los privados de libertad que tengan un lugar donde dormir un lugar donde donde recrearse un lugar donde estudiar y un lugar inclusive donde puedan hacer sus necesidades de aseo sus necesidades fisiológicas porque eso es algo que está totalmente descuidado yo creo que habría que replantear esa situación no sólo de desconcentrar en términos de que sacamos gente pero ¿qué estado de peligrosidad tienen? tienen una peligrosidad ya desde que han ingresado al centro penitenciario tienen lo que veremos mañana una peligrosidad criminal no sólo hay una peligrosidad social predilictual sino existe una peligrosidad criminal que hace más propenso a una persona a la posibilidad de reincidencia y esa es otra cosa que no se está viendo simplemente se está desconcentrando por desconcentrar y no se está analizando lo que los ecólogos forenses y jurídicos aportamos que es el estado de peligrosidad que veremos mañana por favor a la una y media tengan muy buenas noches los dejo y mañana los veo a la una y media buenas noches papi si trataremos eso del hcr del hcr que si ve que es una prueba que nos habla de la valoración de la peligrosidad si eso ya en la peligrosidad criminal pero también veremos la peligrosidad predilictual o la peligrosidad social buenas noches cariña hasta mañana a todos que tengan un buen descanso y mañana nos vemos con los con las fuerzas renovadas para conversar acerca de este tema tan apasionante que es la psicología penitenciaria mari buenas noches un abrazo a todos hasta luego un abrazo Gracias por ver el video.